Eddie Vampiro Nos encanta la gitarla Eddie Esichino Vampiro Nuestra noche el sexo La noche la disfrutó Esquitó el guido Eddie Esichino Vampiro De gusta la hermosa En la pareja Está el copil y el vino ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, Leván, Leván! ¡Eleviate! ¡Au! ¡Chupa sangre, chupa sangre! ¡Eh, Leván, 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 Leván ¡Eleviate! Y yo estaba en silencio para un bloquear Una nueva vida, no me gusta trabajar Se corta por más, se corta por más, se corta por más No hay ninguna luz, con la canción de la piscina Me cuento de un chico más, si no es un chico más No hay nixta, no hay nixta, no hay nixta Si no hay nixta, no hay nixta, no hay nixta No hay nixta, no hay nixta, no hay nixta No hay nixta, no hay nixta, no hay nixta No solo quiero chupar tu sangre, también hemos sido antes que estás Si quieres más no te asustes No hay nixta, no hay nixta, no hay nixta No hay nixta, no hay nixta, no hay nixta No hay nixta, no hay nixta, no hay nixta No hay nixta, no hay nixta, no hay nixta 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 Que ya se va a llorar, que ya se va a llorar ¡Olé! Y si quieres, pues te mire, pues te gusta Y hoy está borracho, no se puede molestar Si quieres, no digas, te vas a perder Si quieres, me gusta, no es mi lugar, no es mi lugar No es mi lugar, no es mi lugar, no es mi lugar En la tarde, siempre ya se va a llorar Si quieres tambalear, no se arrependerás que espirar ¡Ey! ¡Ey! Y hua de déclar Y hua de déclar ese hombre ¡Ey! ¡esen un pie ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!